Felicidades Entonces, de verdad que lo disfruté muchísimo, me encantó como modulaste la voz, en el principio se empezó así bien, bien suavecita, bien bonita y como fuiste encrechendo, entonces estuvo muy padre y me encantó que ya te esmeraste más en el vestuario, que vienes bien guapo, súper bien, me encantó. Muchas gracias, capitán del equipo de puestos, Alan Castro, que dice, yo quisiera primeramente iniciar felicitando a todos los que se animaron a tomar el reto, yo sí quisiera a los siete que van a estar peleando por ganarse un lugar en la final, acuérdense de aquel refrán, caballo que alcanza gana, cuidado, eh, Porque de lo que ocurre esta noche, de esos dos que se salvan, puede ser que vayan y peguen la sorpresa en la gran final, yo no veo a los finalistas, pero en un gesto de humildad, ojalá que estén por lo menos conectados al internet, yo debería, yo vendría como finalista a ver cómo está mascando la iguana en el patrón, eh, o sea, ellos debieron haber venido, ojalá que lleguen al ratito, o si, ah, mira, ya por ejemplo, allá levantaron la mano que están presentes, pero eso habla muy bien. Está pidiendo mesero, señor. Ahí va, gente, ahí va el mesero para allá. Oiga, habla muy bien para empezar de apoyo a sus compañeros, habla de humildad y eso es fundamental, el confiarse te puede matar. Y la verdad, yo, Julio, a veces me pongo bien exigente como José, porque siempre uno espera que alguien que se atreve a cantar José José, nos dé la magia que el príncipe, el gran e inigualable príncipe de la canción nos regala siempre. Hubo detalles, ¿no? Al final hubo algunos detalles, pero esa pasión que traes por dentro, Julio, es indudable. O sea, tienes un talento impecable, sería muy injusto de mí pedirte que nos regales el tema a la dimensión del príncipe de la canción, pero aún así, nos hiciste que el pelómetro se pusiera activo por ahí y agradezco la vestimenta, ¿verdad? Date la vuelta para que vean el moño bien coquete. El moño coquete, aplauso, de verdad que has venido. Así como era José José, es Julio, Julio. Exacto. No, 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 Julio, mis respetos. Se nota que traes ese sentimiento, esas ganas de... Ahorita se trata, muchachos, los que aceptaron el reto, el que tuvieron la humildad de venir. Yo quiero pelear en... ¿Cómo le llaman? ¿Reprechaque, por lo menos? Por un lugar en la final. Lamento a aquellos que no se animaron a aceptar este reto que nos estaban brindando Chuchis, Quique y el patrón. La verdad que los felicito, porque también habla de su gran humildad, ese detalle también. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, Julio. ¡Bravo! Bueno, yo quisiera aprovechar también esto para... Me gustó mucho lo que dijo el maestro de la casa, ya lo había pensado. Preguntarles a cada uno de los siete participantes. Preguntarles por qué estás aquí esta noche, por qué aceptaste el reto. Iniciamos contigo, Julio, para cerrar tu participación. ¿Por qué decidiste venir? Lo tengo que decir, muchos de los que estaban aquí, bueno, las reglas cambian. Estaba esta como en la casa de los famosos con el Marcelo y el expulsado. Muchos se molestaron por esta nueva disposición. De repente le da una oportunidad. Pero tú aceptaste el reto. ¿Por qué estás aquí esta noche, Julio Castillo? Julio Castillo, cuéntanos. ¿Por qué me gusta lo que hago? Y hubo bastante gente que me estuve insistiendo para que regresara, la verdad. Bueno, pues ahí está, muy bien, muy buena respuesta. La segunda respuesta, más difícil todavía. ¿Por qué no trajiste mangos, Julio? No ha traído ni un jueves, eh. Ya no hay. Ni del Soliana, trágono. Ni del Soliana. Está diciendo que no hay interquídeos en Soliana ahorita. Por cierto, no me harán dos próximos jóvenes siete mangos, por favor. Porque te vas a quedar, maestro Andy. ¿Qué te quiero decir a Julio? Digo, ahorita no te dije nada. Realmente he estado muy emocionado por tu interpretación. Pero no hay escenario pequeño. Y el público te agradece la manera en que respetas el escenario en este momento y vienes vestido así. Si tú te crees un artista y te muestras como un artista arriba del escenario, nosotros, el público, te lo creemos. Desde cómo te plantaste la seguridad y la firmeza que se nota desde acá al pararte en el escenario, te la crees y haces que nosotros te creamos. Me conmocionaste y me emocionaste mucho con tu interpretación. Y no hay escenario pequeño. Tu humildad te hace crecer. Y si creces, te hace más sabio. Y si eres más sabio, vas a ser tremendamente grande. Si disfrutas lo que tú haces, harás que el público lo disfrutes. Porque el talento lo tienes. De verdad. ¡Felicidades, Julio! Pues bueno, creo que hasta ahorita vas ganando. ¡Felicidades! Eres el mejor de la noche. Muchas felicidades. Que esto siga hasta que se vayan los siete participantes que están en repechoje. Esta noche en repechoje. A ver si les toca llegar a la final del Mundial. Mi estimado Chuchis TV, vámonos con el siguiente concursante número dos. Oye, si denme la moja aquí porque la neta sí está media escalera. Sí, güey, y ya no empiezas para ti, ¿eh? Ya no empiezas, no, ya no encuentras, soy del 75, ya viejo, ya no hay nada. Ya soy del yo, que muchas gracias, amor. ¡Vámonos! Déjate lo viejo, lo aguado. Lo aguado, ¿cómo lo compones? ¡Vámonos entonces con nuestro concursante número dos de quién se trata, Chuchi! Mi estimado Quique Tobar, se trata nada más y nada menos que de Daniel Márquez, el más joven, fíjate, 16 añitos de edad, es el más joven de esta competencia y el día de hoy se presenta nuevamente en este escenario de Michelaz, el patrón, de la Academia del Patrón. Para cantarnos, suerte, he tenido un clásico, mi estimado Quique Tobar, de Los Alegres de la Sierra, ¿no? Sí. O tú que conoces más del tema grupero, ¿quién fue el primer grupo que sacó ese gran éxito? De hecho, esta canción, y Alan Castro lo sabe, es de Benito Miranda, el compositor e intérprete Benito Miranda, ya fallecido, por cierto, nacido en Juan José Ríos, Sinaloa, integrante y fundador del grupo Marzo 1. Bueno, esta canción fue un éxito, y el, de hecho, como dicen por ahí, el One King Wonder, el tema más grande, el éxito más grande del cantante Benito Miranda. Por cierto, incomprendido, ¿eh? Síganlo, búsquenlo, cantaba hermoso, muy buen compositor y cantante, que creo que el éxito no le dio la fama que él merecía, y sí, efectivamente, después graban Los Alegres de la Sierra. ¿Listo, mi estimado Dario? ¿Este me dice? En cuanto nos indique, señores, Daniel Márquez, el segundo competidor, señores, de esta gran noche de salvados. Dato curioso, esta canción suerte ha tenido con Marzo 1, y Benito Miranda fue la canción que le cantó Calimán a su primer novia. El Calimán. El Calimán, el Calimán, llevó a ser nata, ¿verdad, Calimán, te acuerdas? Claro, son de los demás viejitos. Pero, ahí anda mi tía, güey, ¿no le vas a meter en broncas? No, pero eso fue hace muchos años, ahorita ya. ¿Se supone que mi tía fue la primera y la única? No, hombre, ahorita nomás, mira, ahí viene el baño toda la noche, no se preocupe, no se preocupe, señora, ya no, ya pura bala de salva, no se preocupe. Y hace a la col, Calimán. Es mi nieto, güey, todo eso. Es mi nieto. Ahí está, mira, es mi nieto. Me mata, locos. Es cierto. ¡Vámonos! Usted me dice, ingeniero, ¿eh? Estamos haciendo tiempo, no voy a pensar que estamos ahí pagando el respeto. Así es. Al intérprete, estamos haciendo tiempo nada más en lo que rápidamente... En lo que se conecta, mi compa Daniel Márquez. El equipo de ingenieros. Mándale saludos a los de Lobo, no dicen que no manda saludos a los de Lobo. ¿A quién? ¿A producción? ¿Producción? ¿Qué se llama? ¿Producciones Reyes? ¿Buenos pollos, no? Los auténticos y originales. Oye, qué bonito escenario, la que se le han rifado. Un saludo para todo el equipo de Producciones Reyes. Ahí andan montando. Desde muy temprano para el escenario, que además lo cambiaron de lugar, hombre. Qué chamba tan tremenda cambiarlo de lugar. Pero estamos bonitos acá, Luce, y preparándolos para la gran final, Michuchis. ¿Quién va a estar en la gran final? Cuéntenos. Pues en la gran final ya tenemos seis participantes. El día de hoy salen otros dos. Tendremos ocho participantes. Yo ando más enredado que una maruchan, Quique. Dígame, ¿por qué? Según yo, pensaba que el viernes estaría la sonora dinamita, pero ahorita vamos a corroborar información. Sábado catorce, que es el anuncio del escenario. Sábado catorce de septiembre. La sonora dinamita y doble treinta en el escenario. Y además la pelea que estamos esperando. Canelo contra Berlanga. Le voy mil al Canelo, Quique. Yo te doy la Berlanga de que va a ganar también el Canelo. Nunca pierde el Canelo, nunca pierde. El eterno campeón mexicano. No le montan a Manuel Márquez o a Chávez para que aprendan lo que es bueno. Seis veinticuatro, dos cuatro, dos cuarenta y nueve noventa. El teléfono de Vichero va a ser patrón. Llama ya y reserva tu mesa para que estés hasta adelante con una zorruga. Dina of Mita. Llame ya. ¿Cómo andamos mis estimados? ¿Están ya listos? ¿Listos? ¿Ok? El escenario, el público, esta noche son tuyos. Daniel Márquez, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy les voy a interpretar una canción llamada Certe Atenido. Espero que la canten conmigo. ¡Sí! 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 Suerte he tenido, vine con tu ser, yo estaba triste con mi soledad. Y es que a mi vida como una paloma, me enseñaste un camino para perder. Tal vez piense que de no se quiera, me quiero yo por su lado. Pero soy muy enamorado, quiero que creas que es algo verdad. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti sufrió. Tú me mirabas, yo me di cuenta, mi cante para ti. Quiero decirte lo que te quiero, es todo lo que te comprobarás. Mi amor por siempre es un ser, un genial sin verte, yo no puedo estar. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti sufrió. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti. sin ser, porque ya su mente no vuelve a pasar fuerte el aplauso señores para Daniel Márquez una joven promesa señores que le deseamos la mejor de las sueltas en su camino señores iniciamos la crítica, el comentario, mi estimado Alan Castro, adelante Daniel, siempre he dicho desde la primera noche que tienes muy buena voz, hay mucho talento se agradece que hayas venido reforzando la parte musical traes a tu acompañante no sé si el hecho de tener la bocina tan cerca sentía que algunos agudos muy interesantes que esta canción tan bonita tiene como que me faltaron un poquito pero vuelvo a reiterar, tienes mucho talento tienes una voz privilegiada que por tu edad tú no debes resistir sigue cantando o sea, no tires en tu sueño por ningún motivo sigue adelante, creciendo tanto en la parte musical como vocal a mí había algo, la maestra Diana yo sé que va a encontrar las palabras claras para definir eso que me faltó un poquito de juego de agudos que tiene muy bonitos esta canción o a la que nos tienen acostumbrados los intérpretes originales pero quiero reiterar vestimenta, el acompañamiento estuvo bastante bien ha sido una muy digna participación y te lo agradezco como jurado y yo creo que el público te debe a ti más que un gran aplauso por lo que has hecho esta noche ¡Bravo! Adiós señores, fuerte un aplauso adelante mi estimada Diana Siqueiros su crítica hola Daniel, buenas noches buenas noches pues primero yo la verdad te veo hoy como un gran artista o sea, en el escenario te ves muy bien sí, la verdad te ves o sea, tu camisa satinadita tu onda se ve súper bien también está muy padre que hayas traído a tu acompañante músico muchas gracias por por darnos ese es ese plus se ve muy bien se escuchó muy padre sí, están agudas la guitarra de él está algo agudita pero sí sé a lo que te refieres y es una cuestión de que tú sabes que esa canción lleva coros lleva voces entonces quizá por eso se siente como que algo falta y es como que otra voz haciendo ya sabes armonías contigo quizá fue eso lo que lo que se sintió diferente porque estamos acostumbrados a a los alegres de la sierra que siempre son como dos voces me parece uno de los músicos y el vocalista principal entonces quizás haya sido eso pero tú cantas precioso eres un chico súper talentoso tu edad o sea eres el más pequeño de toda la competencia y en serio tienes todo para lograr lo que quieras en la vida te felicito y muchas gracias por venir de nuevo con mucha humildad y con todo tu talento con corazón abierto a deleitarnos esta noche muchas gracias mi estimada Diana si es el más pequeño pero el más pelechado de todos también mi compo el niño saurio mi estimado Andri su crítica su comentario adelante el más pequeño pero no quiere decir que el más pequeño de talento es tremendamente talentoso el escenario el escenario te quiere y tú quieres al escenario y tú te la crees y haces que nosotros te lo creamos 16 años no quiero pensar cuando tengas 20, 25 eres grande y vas a ser aún más grande y cada experiencia te va a ir haciendo crecer y crecer y crecer y vas a ir adquiriendo más tablas pero el talento lo tienes y eres un gran artista realmente disfruté mucho tu interpretación y te voy a decir sincero yo no soy muy fan de ese estilo de música y que crees lo disfruté muy padre te estaba viendo tu interpretación y la música lo disfruté mucho agradezco mucho como bien he vestido el acompañamiento con tu compañero lo que hiciste felicidades amigo felicidades muchas gracias y que tomar tu crítica pensé que eras juez oye yo tengo la historia de los alegres de la sierra porque tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años échala cuando esta canción pegó suerte tenido recuerdo que nos platicó en una ocasión Vicente que es el vocalista principal de los alegres de la sierra que fue tanta la fama y el éxito con esta canción que él recuerdo mucho una ocasión que en un solo día vieron tres conciertos se presentaban en la mañana en la ciudad de México tomaban un avión privado se fueron a Monterrey y en la noche cantaban en Los Ángeles California o sea de ese tamaño era la fama pero una historia se dejó muy grabada porque él platicó en esa ocasión en ese momento era el grupo número uno se volvieron locos con la fama con el dinero Vicente tuvo un rancho propiedades inversiones y tuvo muchísimo dinero pero sabes que pasó pasaron los años y la canción pasó de moda el grupo pasó de moda y así como nos vimos en un concierto en tres conciertos en un solo día en diferentes plazas de dos países diferentes terminaron tocando en pequeños varecitos o sea ojo y la fama se va ahorita están retomando un segundo aire con esta onda revival que hay de los grupos noventeros ochenteros están de modo otra vez ahorita y andan trabajando pero venceros número uno y presentarse en México y Estados Unidos y tener a ver un privado como grupo firme ahorita por ejemplo que es un fenómeno y que lo van a ver el grupo firme a lo mejor en ocho diez años pateando el bote y tocando en varecitos así es el grupo intocable que también nos viene en la cima y un estado de grupo intocable que eran los tipos más sacrones de la onda grupera eran súper especiales muy sacrones y se burlaban de los fans mexicanos cuando hablaban en español se burlaban ellos en inglés de los fans mexicanos me tocó porque yo lo vi y estuve con ellos aquí y por eso poco toco yo a grupo intocable nunca le perdono ese detalle pero bueno esa es otra historia nomás te quería contar ojo cuando adoren la fama y el éxito recuerden que así como estás arriba mañana o en unos años puedes estar abajo pero lo importante es cuando estás arriba aprovechar el éxito y hacer lo mejor con tu público he dicho gracias vámonos así es corta el aplauso señores para despedir a Mediel Marquez lo mejor de la suerte al ratito señores que los jueces den y ven mi estimado mi estimado Kika Tobar pues yo les presento rápidamente y hable mucho vámonos con Adonso Chico nuestro siguiente participante que también viene con la guitarra esos doce de guitarra noche de primera fila le llaman ese concepto ¿verdad? noche de primera fila bueno pues en el de los consentidos que les puedo decir la semana pasada ha habido espectacular de mariachi no hombre hasta la maestra Liana dijo me caso me caso y no quiero hijos pero a él sí le doy un hijo Alonso Chico ya se activó la porra ya se activó la porra está la porra Alonso Chico ya está la porra porra ya está la porra y caballeros dos porras de la funeraria una, dos, tres ¿qué nos vas a interpretar Alonso? ¿qué nos vas a cantar Alonso Chico? voy a cantar una canción que ya cantaron pero un poquito mi estilo la de la primera cita de Karin ok ah bueno pero no la han cantado en esta ocasión nadie la ha cantado este jueves es tuya ¿no? sí este jueves sí claro este jueves nadie la ha cantado y los dos cuáles ahí está la primera cita muy buen tema por cierto del maestro Karin León ¡Vámonos! ¡Vámonos! con penos y un amor y por debajo de la mesa y la tonta con tu con mi bota y con tu con mi bota y con tu conciencia y que hace rato habla de luna y a la hora de desayuno ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar y tu labio no vuelvo ya sabía la luna y un concierto para mi hermana pero prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana y con tu concierto y con tu concierto y casi ayer nos traigo el cariobal cuatrocientas y después de amar nosotros reíamos casi ayer y yo no sé qué es lo mismo y con tu concierto y con tu concierto y con tu concierto y con tu concierto fue más sencillo que hacer rato hablar de luna y a la hora de desayuno No sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Que nos hizo que la luna y un concierto vio a mi juana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana A ver, a ver, ayúdenlo, va de nuevo, de tanto a mano, ¿listo? De tanto a mano, 5, 4, 3, 2 Una vez más Dale, mi hijo, dale, dale No es el tono, no es el tono, aguas, ahí va De tanto amarnos, no es el tono De tanto amarnos, no es el tono, no es el tono, no es el tono Seguro? ¿Estás seguro? Bueno, pues entonces el aplauso para Alonso Chico El aplauso fuerte, Maray, gracias Vamos a ver qué dice la mesa, la mesa de jueces ¿Dónde me pongo nervioso, Alonso? Te iba a contar otra historia, pero puras historias ¿Para qué te cuento? Mejor vamos al... Rápidamente voy a subir despacito porque andamos De una vez empiece lo que subo maestro Es que de veras, entre la rodilla y esta escalera Oh, mira, te digo, te juro que no, me dolió la... Oye, no voy a poder subir, de hecho... No malo es la rodilla Vámonos entonces, déjame a la crítica maestra Diana Alonso, buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa con el micrófono? Ya Pues mira, tú eres un gran artista Cantas precioso, eso grábatelo muy bien Tienes mucho talento Tienes muchísima presencia Estábamos comentando aquí Mi compañero juez André y yo Que tienes una voz muy dulce, muy bonita Tienes unos tonos medios muy, muy bonitos Aquí la cuestión es que te lo creas Si tú de verdad te vieras No sé, en el espejo Vieras un video tuyo Y vieras lo talentoso que eres Lo bien que te ves en el escenario Y lo potencial que tú tienes No tendrías por qué ponerte tan nervioso Porque los nervios ya sabes que pueden llegar a traicionar Pero nosotros sabemos el talento que tú tienes Y toda la gente que está aquí es testigo de eso también Entonces, no te sientas No sientas nada negativo Al contrario, tú diste todo Simplemente así pasa Y es una lección para aprender, ¿va? Gracias Muchas gracias Adelante, maestro André Buenas noches De los desaciertos Se aprende En este caso La guitarra No te jugó a tu favor Pero quitemos la guitarra Lo importante eres tú Tu energía Cantaste además Con tu calidad vocal Cantaste con el corazón Y es lo que el público agradece Y lo que yo, de manera personal, agradezco Y otra cosa Si tú te lo crees Lo puedes crear Créete artista Ahorita que te decíamos Sígueme Otra Tú Sí Va Y no fue la primera Ok Le sigo Ok Otra vez Va Hazlo Hazlo Créetelo Si tú Bueno Bota la guitarra Canta la canción ¿Puedes hacerlo? Bota la guitarra Bótala Cántala Le hago la pista A ver ingeniera Por favor Le buscamos la pista Bota la guitarra Si tenemos A ver si la podemos Organizar Vamos a la una porra Alonso 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 Usted me avisa Usted me avisa Cuando hace la pista Y lo lanzamos maestro Si hay pista Bien Y si no Acapella Oye Saludos a la gente De producción Por cierto Si no saben el nombre Del concursante Ve que padre Se ve en la pantalla Felicidades Ahí está De verdad Que buena onda De la gente de producción Mejorando cada jueves Gracias por ese regalo Aquí está Alonso Chico Usted me dice Hay pista No hay pista Si Si Me estaba aquí Que la estaba buscando Ya está lista Un momentito Y usted que se pone nervioso Alonso Le voy a contar Rápido una historia Con la maestra Diana Siqueiros Conoce usted Conoce usted A la banda Kiss La de rock La banda de rock Kiss Los artistas La banda número uno De rock En toda la historia Que han vendido Millones y millones De discos Bueno pues Doña Diana Siqueiros Que tienen aquí Una de su maestra Canten una banda de rock En un lugar Que la banda Kiss puso Y no solamente eso Los integrantes de la banda Alguna vez Han compartido el salario Diana Siqueiros Cantó Para los de la banda Kiss Te imaginas el nervio Que es eso Con Jim Simons Y con el señor Paul Stanley Que son dos de los integrantes Fundadores de la banda Kiss Tenerlos enfrente Y cantar Y además trabajar Para ellos Porque la contrataron Para quedarse en ese bar Te imaginas Diana El nervio que sentiste Y como lo dominaste En ese momento Fue bien difícil O sea Llegaron ellos O sea Nosotros estábamos tocando Literal así como tú Estás cantando Hacia arriba Y de repente Veo llegar a los dos Te imaginas Y yo estaba cantando Una canción súper difícil De Aerosmith Que se llama Dream On Y yo estaba a punto De llegar a los agudos Y todo Y me armé de valor Y dije A ver No los voltees a ver Tú sigue tu rollo Concentrada Enfócate Tú puedes Y vamos Salió Me aplaudieron Y estuvieron Tranquilitos Toda la noche Jamás hubo una queja Ni nada Pero es cuestión De controlar Tu sentitud Verdad Casi como que Los nervios Sí Respira Respira Y vamos Respira Y confía en ti mismo Ok Consejo para ti Respira ahorita Inhala Exhala Cierra los ojos Cierra los ojos Vete al público Estamos listos Quique Tobar Con el estrés Ah perdón Inhala Exhala Al ocho Chico Al ocho Si bien no Eso le da pena No lo hace Quien trae Quiere que lo abrace Listo El escenario es tuyo Alonso Cinco Cuatro Tres Dos De mi me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos Sonrisas Paso algún tiempo Vos con menos Y una hora Y por debajo De la mesa Yo te pongo Y te pongo Con mi bota Fue más sencillo Que hacerla Hablar del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía que te amaba Y a las semanas De iniciar Y con la aventura Que nos hizo Tomé la luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas Cintas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quien tomó Tu mano Y tú Donde estoy Ahorita Fue más sencillo Que hacerla Hablar del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Y con la aventura Que nos hizo Miela luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Pasando el tiempo Analizando la lupura Cada versión que tiene el lobo, nuestra deja felicitar, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó tu mano, ni tú dónde estoy ahorita, seguramente para lograr que no seamos repitados, lo de la primera cinta. Señoras y señores, Alonso Chinco, Alonso, así de cerca está el éxito del fracaso. Felicidades, adelante, jueces. A ver si me cachas. Alonso, de manera exponencial el crecimiento de una versión a otra, eres de las figuras más carismáticas que ha pisado el escenario de esta Academia del Patrón, y lo hiciste en esta segunda oportunidad que vino de allá, ¿eh? O sea, fue una cuestión ya de la maestra Diana y el maestro Ande, que vieron esa necesidad, ¿no? Esas ganas. Hay que tener ganas, ¿no? Ganas de ganar, ¿no? Y es lo que vimos aquí hoy. Yo te felicito esta segunda versión, y de todo puede ocurrir, porque es como a mí, brother, ¿no? Las reglas cambian. Y esta segunda oportunidad en la que el público estuvo de acuerdo, porque te aplaudía no solo de tu porra, sino de otras porras, por cierto. Y es de más grandes para todas las leyes también. De las porras más fieles y más grandes, ¿no? Que ha habido en esta competencia ha sido la tuya, y eso habla de dónde gentes te puedes tener, ¿no? Los amigos, la familia que te respaldan. Increíble. Esta oportunidad que te llega como una bocanada de aire fresco, nos ha dejado aquí a la mesa de jurados totalmente sorprendidos. Yo regreso el micrófono, me tocaba a mí, pero yo creo que ellos tienen algo que agregar. ¡Felicidades! Lo hiciste muy bien. Alonso, ¿te das cuenta quién eres cuando confías en ti? ¿Viste lo grande que eres y lo que puedes lograr? Así que un aplauso para Alonso por su valentía. Que nos he comentado de nuevo a cantar esta hermosa canción. La cantaste delicioso, tus tonos medios, tus matices, muy bonita. Ese eres tú cuando confías en ti. Y grábatelo muy bien, porque vales mucho, ¿sale? Alonso, una de las cosas cuando estoy en mis clases de expresión escénica con mis alumnos, les digo no se vale decir que no. No se vale decir que no en mi clase. Y qué bueno que no dijiste que no. Al inicio dijiste no, pero yo no te dejé que dijeras que no. Y gracias a eso, que yo no te permití en que tú quisieras que no y aceptara esa negativa, te ganaste al público. Entonces el público agradece la interpretación que acabas de hacer ahorita. Muchas veces, menos es más. La guitarra te jugó chueco. Pero ya te diste cuenta que no la necesitas. Tu presencia y tu media voz hiciste que el público se pudiera enamorar de ti con esta interpretación. Felicidades. Y gracias por aceptarlo y el reto y cantarlo. Porque yo digo, hago a un lado la pista y yo te hubiera quedado conforme si la canta esa capela. Fue muy bueno y te agradezco el que te sintieras confrontado y dijeras ok, lo acepto. Y de eso se trata. Con esto ya eres un ganador. Felicidades. ¡Eso! ¡Adelante maestra! ¡Dios mío! ¡Bravo! Perdón, es que yo también estoy hinchado con este cambio tan radical. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y así es exactamente. Aguas con los nervios. Se llama pánico escénico. Que no te domine. Alonso entró con su guitarra. Entonces afinada la guitarra le falló. Se desconcentró. Y mira lo que puede hacer. De verdad el nervio. Es bien importante que no te gane. Y por cierto maestro. Ahorita que dijo usted que no te gane el nervio y todo. Pues usted habla de clases escénicas. No hemos promocionado a los jueces porque no es choro, ¿eh? De verdad. Los tres. Cada uno en su género. Los cuatro también nos acompañan a Mariposas. Son gente muy profesional. Y que sabe mucho. ¿Dónde pueden tomar clases escénicas? ¿Dónde pueden estar con ustedes? Platíqueme maestro. Por ahí si alguien quiere tomar los cursos. ¡Ojo! ¡Ojo cantantes! Prepárense. Estudien. No solamente porque les sale bonito. Adelante maestro. Bueno. Gracias. Yo imparto clases en la Universidad del Golfo de California. ¿En la UGC? En la UGC. En la Universidad y en Preparatoria. También imparto un taller de expedición escénica en el Cerezo. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Con los niños de Casa Hogar de San José. Y amo mi labor. Y yo creo que un taller de expedición escénica... Digo, no existe. No tengo una escuela. Pero a mí donde me inviten yo voy. Claro que si no te lo pueden contactar maestro. Quien quiera tengo mi número telefónico y yo... ¿Saben dónde imparto mis talleres y mis ensayos de escena con mi compañera de teatro en mi casa? ¡Ah, muy bien! En el patio de mi casa nos ponemos de acuerdo porque amamos nuestra labor y nuestro quehacer artístico. Así que, quien guste, yo creo que la expresión escénica necesitamos todos de alguna manera tener la oportunidad de hacerlo. Así que, están cordialmente invitados y quien quiera, mi número de teléfono se los doy. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual la mesa Diana Siqueiros. También incluso es coaching, empresarial y personal. Si tienes broncas en tu vida, si traes problemas, depresión, quieres triunfar, quieres crecer en el trabajo como persona, como ser humano. Me encantó lo que dijiste al final de la entrevista de hoy. Que tú te superas cada día. O sea, no es competencia. Es ella misma. Y me encantó. Ella es coaching personal también y empresarial. Diana Siqueiros. Aguántame un poquito, Karima. Perdón. Adelante, maestra. ¿A usted también dónde da clase? ¿Dónde la podemos contactar? Pues, en realidad, cualquiera que se acerque a mí, ya saben dónde estoy. Estoy en... Tengo dos sucursales en el centro de Diana Siqueiros. Ahí pueden encontrar, aparte, pues ya sabes, ¿no? También rento y vendo trajes de caballero, vestidos de novia de 15 años, vestidos de gala para quien guste. Aquí estoy. Pueden encontrarme en redes como Diana Siqueiros en todos lados. Instagram, Facebook, de todo, todo. Estoy como Diana Siqueiros. Y sí, también imparto el coaching empresarial y coaching de vida para quien también requiera apoyo. Yo, con gusto, estoy aquí para servirles. Igual en mis mismas redes, aquí estoy. Muchas gracias. Y el maestro, en caso, ¿qué les digo? Todo una leyenda, pues también en la cultura. Me imagino que ahora que sales de tu puesto, seguramente te vas a... Ya te conozco. Vas a radio, vas a otras cosas. ¿Dónde te podemos ver próximamente, Alan? Pues, mire, exactamente. Es la cuarta vez al frente de la cultura en Los Cabos. A mí, para mí es mi profesión. Es gran parte de mi vida. A veces por temas que uno no entiende a veces de la política. Es muy probable que yo ya no siga al frente a partir del 28 de septiembre. Pero seguramente, como bien lo dices, ahí voy a andar dando lata de un lado a otro. Y si en algún momento llegan a requerir mis servicios, yo feliz de la vida. Porque amo mi municipio. Me ha tocado producir obras musicales, fungir como oído para elegir casting cuando quiero armar una obra musical en gran formato. O con ciertos temáticos, ¿no? Me ha tocado fundar algunas orquestas también. Obviamente no con mi batuta, sino jalando a la gente que hace posible que la cultura se mueva en Los Cabos. Yo estoy feliz de la vida, de esta oportunidad. En esta ocasión, en esta gestión, un año o cuatro meses voy a durar al frente del Instituto de Cultura. Ojalá que me digan, oye, 23 años más. Eso estaría muy chido. Pero si no, aquí sigo amando Los Cabos como siempre y comprometido con mi tierra. Siempre al pendiente de descubrir nuevos talentos. De estos talentos que conocemos de repente en concursos y escenarios. Hablaba con el maestro Andrik hace rato cómo hemos coincidido en concursos de canto. Y de repente nos llevamos a esos talentos. Te los soy testigo, te los he llevado. Y los hacemos estrellas en obras musicales o en conciertos. Nos los llevamos a otro nivel. Eso nos gusta mucho. El poder llevar a esos talentos de la mano hacia otros niveles también de profesionalidad. Así será. Muchas felicidades. ¿Dónde te vas a llevar al señor este que está ahí arriba? Aguántame. Algo más el maestro Andrik. Adelante, maestro. Quiero hacer mención que hace aproximadamente 15 años el licenciado Alan tuvo a bien hacer una convocatoria para formar la primer obra de teatro musical a nivel estado. Que fue Jesucristo Superestrella, donde tuvimos la oportunidad de conocernos y conocer el talento local. Y esa obra la pudimos llevar a nivel estado. Y también en concursos que hemos coincidido de talento de canto. Yo tuve la oportunidad de conocer una cantante que la ingresé a mi obra de teatro. Y ya fuimos hasta Loreto y Santa Rosalía interpretando rolones y que sea reconocida como cantante. Entonces se puede. Se puede. Si se quiere, se puede. Y si se la creen, lo pueden crear. Muchas gracias. Vámonos entonces. Perdón por la... Es que era muy importante el comercial. Para que sepan la calidad que tenemos de jueces. Y sobre todo para que los aprovechen también los concursantes y les tomen clases con ellos. Porque son buenísimos. Vámonos. Ahora sí tenemos a una buena leyenda también de los micrófonos. Menazo en este momento. Vía molecular. Hasta el escenario con mi amigo Colimán. Muy buenas noches. Damas y caballeros. Para mí es un honor presentar al siguiente concursante. Que no me van a dejar mentir. Primeramente le doy las gracias a mi sobrino La Chuchis TV. Y quiero decirles algo. Mi buen amigo Alan Castro. Y el buen amigo Quique Tobar. Tuvieron a bien. A muy temprana hora empezó mi nieto. En los escasos años en las fiestas de marzo. Se le conocía como el pollito de oro. Un niño con talento. Un niño con talento. Y me siento orgulloso honestamente. Por eso le agradezco a mi sobrino Chuchis. Para presentar. Para presentar. Es algo de mi sangre. Ewin. Ewin. Se seña Borges. Para todos ustedes. Muchas gracias. Para mí es un honor presentar a mi nieto. Para todos ustedes tenemos que sea de su completo grado. Repito. Me siento orgulloso. De mi sangre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A mi querido abuelo. Que gracias a él. Pues me animo a cantar hasta la fecha de hoy. Y pues. Están las gracias. Por mí no te preocupes ahora que me dejé. Y no te sientas, no. Que yo sabré entender. Que no fue suficiente. Que nos van desde allí. No sé qué, qué, qué sé yo. Que tú conoces bien. Ni pienses que será difícil. Eso de vida encontrar. De todos modos nunca fui tan especial. Claro. Claro. Que van a amarte. Y odio. Que no te harán llorar. Sabes. Que aquí el error es mío. Que tú eres tan perfecta. Que a diño te harán. Claro. Claro, que te están esperando, y odio, que podrás escoger, todos se sueñan a tu lado, por eso te confirmo, no hay nada que temer, claro, que con sueños alcanzas, y yo, yo sé que tú también. Ay, 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 muchas gracias, mi bebé, público. Ni pienses que será difícil, eso me deja de encontrar, de todos modos, un capitán especial. Claro, claro, que van a amarte, y obvio, que no quieran llorar, sabes, que aquel error fue mío, que fuerza perfecta, que hay que alegar. Claro, que te están esperando, y odio, que podrás escoger, todos se sueñan a tu lado, por eso te confirmo, no hay nada que temer. Claro, que con sueños alcanzas, y yo, yo sé que tú también. Gracias, gracias. ¡Fuerte el aplauso, señores, para Edwin Ceseña Borges! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias. Seguimos con el comentario de la crítica, empezamos con el maestro, Andri, adelante. Buenas noches. Enfócate, enfócate en alguien, pero esto es precisamente por tu interpretación para hacerte crecer, pero localmente a mí, de verdad, sí, me encantó. Eres un artista. Oye, ¿qué edad tienes? Tengo 21 años. Eso estábamos hablando ahorita, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Porque te ves pequeñito de edad, pero lo que te falta, vas a crecer tremendamente. Felicidades. Me gustó mucho tu interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Andri, adelante, Diana Siqueiros, su crítica. Hola, Edwin, buenas noches. Buenas noches. Oye, qué padre que empezaste desde chiquito, en el escenario. Mira, yo me voy enterando, así que felicidades por eso, por atreverte desde muy pequeñito. Pues, no me atrevía, más que nada. Me subía y canta. Te subía, órale, sabe cantar, cante. Nada más súper bien, ¿eh? Porque eso te ha dado mucha confianza. Yo creo que por eso estabas, tú estabas muy a gusto ahí arriba. O sea, se te ve que tienes seguridad. En ti mismo está padre. Tienes muy bonita voz, tus agudos están padrísimos. Así que síguele, tienes una edad perfecta para seguir creciendo y a mí me pareció muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Diana. Adelante, maestro. Alan Castro. El pollito de oro, ¿no? Ya, ya. Ya no está pollito. Viejo el pollo, ¿no? No, la verdad que lo hiciste bastante bien. Tu voz tiene una frescura. Es como de esos productos, ¿no? Nuevecitos que ahí vienen en paquete. Hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir encontrando tu verdadera voz. Sabemos que lo vas a lograr. Estás muy, muy joven. Tienes una gran presencia en el escenario. Y hay que seguir trabajando ese talento. De verdad que sí. Porque lo hay. Hay que seguir echando ganas pollito. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, mi estimado, muchas gracias, mi estimado. Edwin Saseña. Gracias. Ánimo. Y, señores y señores, ya estamos preparando para ahí un gran show, un gran espectáculo para todos ustedes. Porque vamos a revivir, vamos a revivir el día de hoy en este escenario a un gran artista del género grupero. ¿Quién es? ¿Valentín? ¿Quién? ¿Valentín? ¿Gómez Farías? ¿Gómez Farías o quién? Trujillo, el de las películas mexicanas. ¿Algo así? Muy bueno ese vato, me gustaba mucho verlo en las películas. No, es que tengo un problema, Chuchi. ¿Qué pasó? Antes de traer a Valentín Denizalde, para poder traer a Valentín Denizalde, el público que está aquí esta noche me tiene que ayudar. ¿Cómo te podemos ayudar, Quique? Yo quiero pedir el apoyo y la ayuda de mis amigos de la mesa de la funeraria. A ver. Los de la mesa de la funeraria, por favor, muchachos. Ustedes que tienen contacto con el más allá porque trabajan en la funeraria. ¿Funerario faltas tú? ¿Funerario faltas tú? ¿Funerario faltas tú? ¡Ay, no, no, no! Esa le mueras ahora y falen después. Te mueres y luego pagas. Es un pedo para cobranas, pero te mueres y luego pagas. Quiero pedirles un favor a mis amigos de la funeraria. Solo faltas tú. Me van a tener que ayudar esta noche a invocar el espíritu de Valentín Denizalde. Y la única manera que el Valentín se me meta... Épale. ¿Duele, güey? ¿Por qué has hecho eso? No. ¿Nunca he jugado a la Winkle y se las mete en espíritu? ¿Nunca han jugado? ¿No? ¿A poco duele, güey? ¡Ah! ¿Qué más me soñé? ¿Duele? ¿Y por dónde se te mete o qué? Pues adivina. ¿Por los ojos? ¿Por arriba? ¿Te pican un ojo y duele? Oye, lo más puede estar por arriba o por abajo. Yo siempre estoy hablando, güey. ¿Dónde está que está libre para que se meta? Pues por abajo. Pues por abajo, claro. ¿Por qué el corazón te duele, güey? Por eso también me mareé la rodilla porque me dolió. Pero, oye, si no lo hacemos bien, güey. Ojo, muy importante. Ustedes lo saben. Trabajan en poder allá, güey. Si no lo hacemos bien, el bato se va a regresar otra vez al más allá y no va a cantar esta noche. ¿Ok? Usted, necesito su ayuda para invocar el espíritu de Valentín Denizalde. Número uno. Nos tomamos de la mano. Tómense todos de la mano. Tú, güey, con la enfrente. Así. Agárrense. Agárrense de las manos. ¿Va a hacer una ceremonia o qué? Sí, güey. Claro, para invocar el espíritu de Valentín. Yo quiero ver eso. No, yo no puedo, porque a mí se me va a meter, señora. ¿O quiere que se le meta a usted? Si quiere, usted parece. ¿Y usted que se le meta? ¿Usted me dice? ¿Quiere? Paso, dice. Oiga, porque es que Valentín, ¿sabes cómo le decían a Valentín Denizalde, güey? El gallo. El gallo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque el vato era bien gallo con todas las mujeres. Dicen que Valentín Denizalde era tan gallo, pero tan gallo, que cuando pisaba una gallina, la gallina dos semanas ponía los huevos revueltos. De veras, señora, de veras. Que era bravo el vato. Como los pericos, gracias a chuchis. ¡Ana! ¿Verdad que se queda dormido el hombre después de la acción? ¿Para qué le dije, no? Dijo de la noche, soy virgen. ¡Aaah! Me la mató, me la mató. Ok, ¿listos? No, es en serio. Agarrenme. Ahora resulta que no se quieren agarrar la mano a las perras. Un chis... Oye, un chispero soltaron ahorita. Sí, ¿no? Hizo corto aquí. Sí. Positivo, positivo, negativo, negativo. ¡Aaah! De veras. Ay, por favor, si le tocas hasta la trompeta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no toques la trompeta! Este era que es buenísimo. Ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Verdad que es bueno para tocar la trompeta? ¡Ja, ja, ja! Hasta los ojos torcientos, güey, de veras. Me dio pena, le dio pena. Sale, entonces, fíjese bien. Fíjese bien, fíjese bien. Vamos a invocar esta noche. Levante así, arriba, como las chaparitas anderas. Si no, damos arriba. ¡No se suelten, güey! Si se sueltan, se regresa Valentín Elizalde. Damas y caballeros, ¿ok? Cierren los ojos, por favor. Apáganme la luz. No te apaguen esta madre, porque es de acá, de la comisión. Ok, fíjese bien. Por favor, música de invocación de Valentín Elizalde. Cierren los ojos. Fíjese bien. Damas y caballeros. Esta noche, vamos a invocar para que se veneta. El espíritu de Valentín Elizalde. Tienen que repetir la invocación igualito que yo. Si no, se regresa Valentín. Bájale un poquito de la música. Dice. Ahora ustedes, una, dos, tres. Puta madre, se regresó el batuista, se regresó. Ya venía, ya estaba yo. Y le sentí clarito como dos delitos que iban entrando y se regresó. De veras. Va. Ahí. ¡No se suelten! Se van a regresar. No se suelten. Bájales. Ponen música, maestro. Damas y caballeros. ¡Ese es la buena! ¡Ese es la buena! ¡Señoras y señores! ¡Sacúden las manos! ¡Sacúden las manos! La Lucha no Quería... Va. Él, 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 él. ¡Una, los, tres! Grita, grita, grita... No, espérame, espérame, espérame. Grita en la invocación, wey. O sea, yo dije, era para que estés, eh, mandándola. Grita ¡Aaah! Todo. Grita en la invocación y yo digo, ustedes la respinten, ¿OK? Puta, parece como cuando están los del, del duérmase, ¿verdad? Se parecen a la... La última, venga, música, maestro. Quédense bien. Ojos cerrados. Manos arriba. Ok. Si siente que le agarra un machin-chín, no abren los ojos. No sé quién que va a mentir. Si siente usted que alguien le agarra un machin-chín, no haga nada. No haga nada. ¿Ya listo? ¡Uno, dos, tres! Ahí está. Ya. Ya siente. ¿Se te metió, güey? Ya se metió. Ok. Ya se metió, señores, Valentín Elizalde. Pásale el clip, bebé, por favor. Se le metió tanto que lo dejó Huilo. Me dejó Huilo. De opos y caballeros, esta noche vamos a invocar para que venga al escenario y que nos cante el número uno, señoras, señores. Espérame tantito, compadre. Fuerte el aplauso para recibir. Se me tomó la mano, espérate. Fuerte el aplauso para recibir el número uno, directamente del Meritito Sornura. Sí. Valentín Elizalde. El aplauso, venga. Fuerte el aplauso para Valentín Elizalde que hoy lo reencarnamos, señores. Espérame tantito. No me ponía esta chamarra desde 1985. Es lo que voy a hacer. Dije, oiga, la verdad que me parezco a Valentín Elizalde. Dijo, no, ya gusta madre que hice mi porro, dijo. Yo pensé que era el coyote, güey. Es que la gente no se acuerda, pero cuando empezó Valentín se podía echar marros de esta, ya después se puso la cámara roja. Pero cuando Valentín, el primer rico jodido, me estaba pegando a Valentín, cuando se acuerda canción, el maniquí que fue la primera que le pegó, así se vestía Valentín Elizalde. ¿A poco no estoy igualito, Valentín, señora? Dijo la doctora. No, no, no estoy muy convencida, güey. Mire, doña Carmelita, salida, no se lleve así porque se lleva así aguanta, eh. Deja el paso a gomita. Oye, sí se parece. Oye, oye, se requiere uno de 500 mil, la decida, oye, ¿no? Y que no sea mexicano, ¿verdad, domita? Claro, la señora bebé y gomita. Oye, de veras, sí estoy igualito a Valentín, pero como está ahorita en el estuche, de veras, lo queremos mucho. Damos sí, caballeros, Valentín Elizalde mandando un saludo a la gente, porque si Valentín cantaba feo, hablaba peor. Diría más o menos así. ¿Qué dijo? ¿Sí le entendió, señora? ¡Y ae, la gente que se levanta en que es Sonora, es que es Sinaloa, es la gente que se levanta en que es Sonora, es alguna vez que no te lo comas de todo, yeah! ¡Joy, joy, joy, joy! Te llamo Marekes, aparece a ti, suelta, la dice, venga, vamos arriba, ¡eh! Arriba Sonora, arriba Sinaloa, arriba yo, arriba tú una bajan, ¿sabes? Oh, la otra vez, dije la de Marekes. ¡Eh! Palmas arriba. Y arriba las palmas. Arriba las palmas, mesa colorada, r skirt el sol, acá ahí me la gozclero. ¡Eh! 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 ¡Excelente! ¡Eh! ¡Se la sabe! ¡Eh! De a tu careta en mi en tu cuerpo De a tu ojo se me estremece Bellas hombres en manos de hielo Que me des cuenta que lo mando Y como dicen, ¿cómo dicen? Y se parece a ti, y se parece a ti, no tiene vida, es bella por dentro, es bella por fuera, es mamita Y se parece a ti, y se vuelve a caer, como dicen, solo una cosa, ella la distinta, ella no hace daño Y se parece a ti, y se parece a ti, y se parece a ti, y se parece a ti Los gozo Valentino Elizalde, gracias Oye, una disculpa es que de repente como se ven, el más allá falla la señal ¿Hay gente de Sinaloa esta noche? Pues para toda la gente, señor que se ve, señor le sacan, el más allá, el más allá, el más allá Suelta la dice Suelta la fórmula ¡Ea! ¡Ea, sonora! ¡Ea! ¡Que arriba no se les salga en la zona de la funeraria! Desde enamorato, vean, dicen que nací en el roble En esos casos guerrero, porque le chifló y se paró Se les avió en todo el sombrero, ya verán, como repará ¡Y ay, ay, ay! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Y ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo Que me suena la tambora Que me toquen el quelete Después el leño perdido Por último el toretó pa' que vean Cómo le brinco a ya, ya Y yo ahí mamá por lo dea Gracias por ese aplauso, gracias Adela Para que le salga a mi gente dea A caballo, a caballo Y ya con eso, gracias Ya, 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 ya Se va Valentín Belisante esta noche El cuñado quería bailar Ah, por mi era dicho, hombre Soy del menos Hinalo a donde se rompen las olas No hay pasión a que ande sola Y que no tenga amarelo Ah, no está comprometido cuando saque la panzona Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Oiga, oiga ¿Con esa panza va a ser papá o va a ser popó? Va a ser popó Felicidades Me gustan como cinco kilos el guato Mira, entra ahí ¿Para qué la guardan, hombre? Sáquela, tírala El caballo No es caballo Es burro, ¿eh? Para que le chequen, mira Oiga, ¿para qué la guardan, hombre? Ya, sáquela, hombre Eh, salud, 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 salud Eh, señor Valentín Belisante Ya, me llamo Ya, corta Ya se me chingó la rodiga otra vez Ok, ya vamos a enterrarte entonces Mira, Valentín Belisante Que le conméntone y largo Dale, pues, me llamo Me va a enterrar hoy otra vez Mira Mira Sigan ladrando los perros Ahí están, mira De una vez Dale, dale, pues, gracias Nos vamos, música, DJ Gracias, que siga el concurso, hombre Revan, me llaman el patrón, hombre Ya Ok, seguimos con la fiesta Contorreo, mi estimado Kike Tobar Vamos a regalar una cubetita ¿Quién se lo va a llamar, mi estimado Kike? Porque quedan tres participantes Para la gran final La Turbochela Concurso de la Turbochela Dos hombres y dos mujeres, Kike Dos hombres y dos mujeres Dos hombres y dos mujeres Que son buenos para chupar Para tomar ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se quiere llevar la cubeta? Ok, ¿cómo va a estar la dinámica? Mi estimado Kike Tobarra, explícame cómo está el rollo con la Turbochela Ok, fíjense bien Tienen que ser Tienen que ser dos parejas, hombre y mujer Puede ser marido y mujer O pueden ser equipo de dos mujeres Y equipo de dos hombres ¿Quién le date más? Que hagamos competencia hombres contra mujeres O dos matrimonios ¿Quién le date más? ¿Hombres contra mujeres? Hombres contra mujeres Ok, entonces de esta mesa, por favor Escogen a una participante, a una mujer Doña Gomita, ¿no quiere pasar? ¿La señora? ¿Cuál señora? ¿Cuál señora? Oye, ¿cuál señora? ¿Si es la Gomita de tu edad? Señora Gomita para ti, por favor El Julio dice que quiere Que quiere traerle tu guía ¿Tú, Julio? ¿Julio? ¿Tú, con quién? ¿Con ella? Tiene que ser hombre, hombre, mujer, mujer Bueno, pues, continuo No te importa, ¿cuál será? Este güey es como vino O sea, como lo pongas O sea, como ahora no pasa nada ¿Verdad? Este es Jokers Este es Jokers ¿Y onda? Aquí tenemos nosotros Aquí tenemos nosotros Mira, amigo Pecordito ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, güeyes! Este güey es profesional ¿No manches? ¿Gordo, maniquino? Este es el maniquí gordo Venga, maniquí Venga, qué pasa Talla extra Es que este güey Trabajaba en el maniquí Pero era el mono de nieve Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Arriba, arriba El escenario ¿Qué pasa? ¡Venga! Venga, compañeros ¿Qué pasó? Ah, no, me están informando que por la opción del Reggae va a ganar una botella de bocada. ¡Ah, que perfecto! ¡Una botella de bocada! ¡Ánimo! ¡A ver el escenario! ¡Falta uno más! ¡Se decidió, Quique! ¿Quién viene? ¡Ah, quién viene? ¡Se decidió, Julio! ¿Será? Oye, a ver, parame la música, por favor. Me están diciendo que quiere un mano a mano el Reggae, güey. Dos del bar a la calle con del bar del patrón. ¿Cómo ves? ¿Cómo se pone con Sansón a las patadas? Es que nos ganaron en el Tule. Te ganaron en el Tule, te quedaste picadona, ¿verdad? Se quedó picado, ¿verdad? Literal. ¡Ay, usted es la buena pa... ¡Ah, en serio! O sea que aparte de todo eso, soy un pisteador, ¿a no manches? Te sacaste la lotería, estuche completo, compadre, qué chulada. Imagínate una borrón buena, bonita, buenona y borracha, junta, qué chulada, para que piste conmigo. Ya tengo una yo. ¡Ah, pues sí! ¡Ana, Ana, Ana, Ana! Con razón, te enamoraste de ella, compadre. Aquí está nerviosa la Polomía, que dice que no sabe cómo está el rollo, sino que es que al escenario, entonces, todos. Todos arriba al escenario. Todos al escenario, todos al escenario. ¡SURDIAY! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Falta uno! ¡Uno más, uno más! ¡Allá viene José! ¡Allá viene José Alfredo! ¡Del Valle, Santo Domingo! ¡Va a subir! ¡Va! ¡De una vez! ¡Está bien, me encanta! ¡Arriba el escenario! ¡Arriba el escenario! ¡Y cuánto nos estimó, Kika! ¿Cómo está la dinámica? ¡A ver! Pues ahorita tenemos dos mujeres. Y tres como vine. ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene la cubeta ya! ¡Échamela para acá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ok! ¡Vamos a dos equipos de tres! ¡Ey! ¡Tócase de acuerdo! ¡Dos equipos de tres! ¡Ahí como vienen a armarse! ¡Dos equipos de tres! ¡Dos equipos de tres! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién se va a llevar, señores? ¡La cubeta de Pacifico Life! ¡Con esta tremendísima turmochela! ¡Eso, saludos para los de Carita Carito! ¡Por ahí mi compa, el abonero! ¡Ahí lo mando a mí, mando a ti! ¡Eso es la Michelle! ¡Te comento, carijo! ¡Me subieron! ¡Y ahora sí hago antes de que con la chingada! ¡Ay, güey! ¡Ánimo! ¡Un saludo, un saludo para todas las gelas! ¡Solidera, solidera, solidera! ¡Ahí está mi compa! ¡Está como el de este, el de este, el de la changa, la changa, la changa! ¡Echando manito en la rodilla, compadre! ¡Valentín, evisándome! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Se quita la mesa, periquera, la mesita! ¡Fíjense bien, sol! ¡Ok! ¡A ver, cómo está el rollo, mi simón, Quique! ¡A ver! ¡Son dos equipos de tres participantes! ¡Cada uno tiene que tomarse la turbochela! ¡Se trata del que se termine la chela primero! ¡El equipo que logre terminarse la chela primero! ¡Se regaló! ¡Van a pasar dos! ¡Uno de cada equipo, por favor! ¡Al frente! ¡Elihan uno de cada equipo! ¡Al frente! ¡Primero mi compa, el solidero, solidero, solidero! ¡Vaí está chido! ¡Está va a tomar la chamba! ¡Gosé Alfredo! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Eso solamente es la receta del campo Alex Lucas! ¡Vamos, caritos caritos, caritos, por ahí era presente! ¡Y también mi compa Robinson, el trofe, por ahí, hombre! ¡Vámonos! ¡Este bando se que vende como venga en marcha! ¡No, es el de los carritos que... ¡Ni palaña, ni palaña, ni palaña! ¡Ya se cansaron! ¡Tienen otra vuelta! ¡Dranos, chelos! ¡Enciend! ¡Se hola es mi compa, el de Rivala, llamados de Sonhex, el de Rivala ¿Listo? ¿Dónde eres? No la estapé ¿Qué pasó? ¡De Oaxaca! ¡Oaxaca, eh! Permíteme, ¿qué dices, compa? ¡裝fría la garganta, mira! ¡Me lastima la garganta! Está fría y te lastima la garganta ¡Sí! Si lo vas a tomar, no te la vas a comer Si no estoy todo de hirvote, compa Listo, Alex, Oaxaca, Oaxaca contra Baja California Sur, mi estimado Quiquetó. Ok, el Valle de Santo Domingo contra Oaxaca. Así es, mi compañero parece oaxaqueño. Alguien, son flacos en Oaxaca este güey, mira. Parece que estamos subiendo los 10 años de allá y de ahí con los... ¿Listo? 10 años de hamburguesas de McLaren. ¿Listo? Cuatro, cuente, tres. Estaba en el bote. Ojo, al final, güey, tiene que hacerle así para que vean que no dejó nada. No, así no, 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 no. Ah, sí, ¿tú quieres lo de Oaxaca, ahora? Mira, oye, muy importante, muy importante. Tienes que hacer así el bote para que muestre que no, que no dejó nada. Ok, que se nega la cosa. Si no lo descalificamos, ¿sale? Listo. Cuanto cuente tres, destapamos el bote. José Alfredo, Alex, Oaxaca versus Baja California Sur. Esta es la Turbo Chela. A la una, a las dos. ¿Cómo le dijo a usted? ¿Cómo le dijiste? Ándate con la gu歩00ña. Ándate con la guap00ña. ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Gol roa! ¡Toma, treme,YEve! ¡Toma, treme, tua, treme, tuve! ¡Toma, treme, tuve! ¡Toma, treme, tuve! Ganó, ganó el Team Tierra, ¿no? Un punto para el Team Tierra, de ese lado. Team Aire, que pasen, por favor, dos más rápidamente. Uno de cada equipo. Vamos ganando en el Team Tierra. Uno de cada equipo. Dice Gomita, quítate que hay que doy. ¿Viste, Greta? ¿Listo? Como en la casa de los abosos, jugando cuente tres. Diza para la chela. Le recuerdo un punto para el equipo, el equipo Tierra. Cero puntos para el equipo Aire. A la una. ¿Por qué va a ir así? ¿Piso un cable o qué? ¿Es para que bajen aquí? Se Ukrainian piso un cable, güey. Se está haltando esa aldilla. A la una, a la dos, a las tres. Toma la Chela, toma la CM, toma la CM, toma la CM, toma la CM. Toma la CM, toma la CM, toma la CM, toma la CM. El voto final, enseña el voto final. Enseña el voto final, que no quedan nada, que no quedan nada. Toda tire, que no quedan nada. ¡Keanón! Señoras y señores, son dos puntos para el equipo tierra, esto ya casi, ya casi está ganado, definido, ya casi está ganado, a menos que gane en el siguiente punto, que seamos desempateos, eh, Luis, lo que pase, por favor, entonces, Julio, Haz de cuenta que se está chupando un mango, güey, u otra cosa, algo que se te antoje, ¿Listo? Listo, bueno, aquí el hermano, al oído, bueno, repárame la música, de este lado tenemos a, Alexis, ¿dónde eres Alexis? Alexis de la Ciudad de México, casado o soltero, soltero, ok, sospecho que así estaba quedado, Alexis de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, y acá representando orgullosamente a Santiago, a Jalajorga, a Zunerés, Caperucita Roja, Julio Castilla, Julio Castillo, casado o soltero, No, no es cierto, Julio, no mientas, ¡no mientas! Siempre digo a la uno, dos, tres, pero a ustedes será a la Guatundí, ¡vámonos! ¡Ahí está! Se me traza que se la voy a ver, Julio, eh. Y Juan, Julio, de cuanto quieras, la que es pera, la que es pera, la que es pera, la que es pera, lo que es pera no va. ¡Para las perras las croquetas! ¡Aú! Espérate, dale media hora para que se te viene el botón ¿Y ahora? Entonces... ¿Un desempate o qué? ¿Con los dos mejores? No, no porque fueron dos puntos y un punto, entonces de todas maneras pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Lo legal Lo justo es lo legal ¿Ya perdieron? Oye, pero ¿cuántos quedaron, güey? Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahora nos lo vamos a meter tú y yo, Quique ¡Ya está! ¡Venga! ¡Cierro! Lo bueno es que no piste por la rodilla, güey, si no ¡Vale, dale! Eso, a ver, mi Quique, por favor ¡Fuertos aplausos para Quique! ¡Fuertos aplausos para Chuchi! ¡Chichigada! ¡Vale, hombre, por ahí! ¿Quién cree que va a ganar el día de hoy esta noche? Aquí solamente se hace patrón ¡Vámonos! ¡A ver, la porra del Quique! Me sube un carrito, carrito ¿Quién es otra vuelta? ¿Quién es otra vuelta? Esta noche, presentamos ¡A Quique! ¡Quique Show! ¡Ya viene el carrito! ¡Ya viene el carrito! ¡Ya viene el carrito de la feria! ¡Eso! ¡La boca! ¡Ay culo! ¡Ya te mamaste, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡La porra para el queridísimo Chuchis! ¡A ver, en serio, güey! ¡A ver, la porra para Chuchis! ¡Vale, veale! ¡Quique Show! No, no, no hay, no hay ¡Chuchis! ¡Eso! Ok, fíjate, cuenta hasta diez y luego ya me alcanza, ¿sale? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya más! ¡Eso! ¡Quique! ¡Está listo! ¡La rodilla está viendo, te va a ayudar, eh! ¡Está viendo, te va a ayudar la rodilla! ¡A la cuenta de tres, Quique! ¡Chuchis! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡ a mi edad no lo aprende que en la vida hay que hacerlo todo despacito la segunda la segunda recta en la academia del patrón siguiente concursante a veces nadie está listo para sandra torres que se presenta en el escenario de la academia del patrón en esta noche de salvados recordemos que salga todos fue eliminada el 14 de mayo de 1973 hoy regresa por la revancha al escenario de la academia del patrón adelante que interpreta santrita torres de guadalajara jalisco el micro el micro contra el otro micro ya trae botella mi estimada santa torres que el día de hoy nos dijo ya traemos una botella dijo pero encima que esto que lo otro que no vamos a cantar el tema de torres voy a interpretar algo del del gran compositor mexicano josefredo jiménez en el último trago y en el último trago tus manos, quiero ver la que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos, esta noche como yo canté, esta noche te vas de a teneras, que difícil tener que recarte, aunque sienta que ya no me quieras, nada me he enseñado los años, siempre en alma y los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos errores, salud mi vida Toma que esta corte está conmigo, y en el último trago me besas esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza ya que un día por ahí te besamos, no te agaches ni me haces de frente simplemente la mano nos damos, y después te murmure la gente nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos colores Toma que esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos vamos a escuchar la crítica, mis estimadas Sandra, empezamos con el maestro Sandra, la verdad que juraba que nos iban a poner más sencillo, pero estamos viendo una etapa de descalificados con posibilidad de ser salvados, bastante fuerte, estamos viendo una etapa bastante fuerte, no va a ser sencillo para el jurado decidir, lo hiciste bien, le pusiste el sabor bravío de la música mexicana, yo tengo una duda Sandra, que tengo desde la primera noche que te escuché cantar de repente tu acento me recuerda como a Linda Ronstadt ¿te acuerdas aquella mexico-americana? o sea, noto tu acento como si hubieras vivido algunos años en el gabacho ¿es así o estoy equivocado? porque noto tu acento, si que eres de Guadalajara, pero como que hubieras pasado algún tiempo en el otro lado también, háblame de tu vida también, por favor, me gustaría olvidamos preguntarles a cada concursante que los traía, ¿no? a probarse de nueva cuenta chuchis cuando los tengas en el escenario hay que preguntarle la pregunta que le hiciste valga la redundancia, Julio, ¿no? ¿qué te motivó para regresar a este escenario y darte una segunda oportunidad? pues adelante mis estimadas Sandra, cuéntanos ¿por qué estás de nuevo otra vez? justamente aprovechando la oportunidad y haciendo lo que les gusta, ¿no? por eso dimos la oportunidad a los eliminados y posiblemente nos gustaría escucharte Sandra pues no, está equivocado, no he estado en Estados Unidos no he estado allí pues por mí, porque es un placer, es un deleite me siento dichosa de estar aquí y cada vez trato de disfrutarlo y entregarme más para el gusto de mí misma y para el gusto de todos ustedes es así como decidí volver a venir aquí a competir a competir fuerte el aplauso para Sandra Torres claro que sí, canté la canción como ochenta veces adelante mis estimadas Diana Siqueiros, su crítica, adelante hola Sandra, gustazo volverte a ver tú siempre tan guapa, tan con el estilo como debe de ser portando nuestros trajes mexicanos típicos me encantó, tienes una gran voz en la última parte de la, muy bonito, te salió genial hay detallitos en la parte como grave pero eres muy talentosa y se te nota la experiencia que tienes entonces te agradezco mucho que hayas venido hoy a deleitarnos nuevamente con tu voz y estoy muy de acuerdo con mi compañero Alan de verdad que si nos la están poniendo difícil vamos a echarnos un buen debate aquí nosotros tres con ustedes pero muy bien Sandra, gracias muchas gracias me sirve Diana, adelante, su crítica, su comentario maestro Andri Sandra, felicidades, me encantó lo que hiciste la interpretación fue muy buena solamente que algo que yo comentaba este, tenías una botella tengo tenemos digo tenías digo tenías porque le hiciste a un lado me hubiese encantado que la destaparas y que al final te la empinaras es que espérate si tienes algo de utilería Sandra si tienes algo de utilería úsalo no solamente lo presumas si lo tienes úsalo entonces para mi me quedó a deber eso porque la la medio usaste justo le estaba diciendo al licenciado Alan que yo tengo una obra donde utilizo una botella la destapo y me la empino quiero que la gente disfrute conmigo el que me estoy embriagando por la escena yo hubiera disfrutado muchísimo que lo hubiera hecho eso es por un nivel de interpretación pero tu calidad porque no estuvo muy buena felicidades porque vienes vestida linda preciosa y eso me gustó pero si yo decía ok tienes una botella úsala destápala empínala brinda con el público porque para eso es la botella si no si no mejor no y todavía la pinta ahí abajo dale un beso a este amigo que necesitaba felicidades muchas gracias mi estimada Andrik fuerte aplauso señores para despedir del escenario muchas gracias me llevo a mi barco a Sandra Torres y continuo me decimos que hay que tomar Hanna Cadena Hanna Cadena por usted no invito no invito a Sandra ahí en la botella y eso es buenísimo ese tequilazo pero bueno vámonos con Hanna Cadena siguiente participante que viene muy bella esta noche también completamente diferente el estilo que nos va a interpretar ahí está Hanna no se llama Turbochera se llama Hanna Cadena le pusieron Turbochera ahí atrás vámonos con Hanna Cadena que traes esta noche Hanna adelante buenas noches como siempre les digo yo no traigo porra vengo solita si es que por favor me pueden gracias gracias y saben que no me pregunten por él Hanna 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 No me pregunten quién es ese hombre al que yo aunque al mundo le pese sobre todas las cosas sin contratos ni horario no me pregunten por qué si es un amor de locos como se amaron pocos no creo que les importe déjenme por favor no me pregunten por qué si apenas se me acerca siento un escalofrío siento un escalofrío siento tanto cariño que me olvido de todo no les daré explicación si es un amor de locos como se amaron pocos no creo que les importe déjenme por favor por qué por qué de hecho quieren meterse en mi vida para ver más deseos si a mí me basta y sobra con ese cariño que importa su nombre que importa cuánto viene ni de dónde viene si es rico o si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a mí le importa cómo si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes ni humanos soy el amor soñado que importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz y qué importa de dónde vengas chiquitino ¿por qué de hecho quieren meterse en mi vida para ver más deseos si a mí me basta y sobra con ese cariño que importa su nombre que importa cuánto viene ni de dónde viene si es rico o si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz ¿y a quién le importa cómo si somos amantes o estamos casados y firmas de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado que importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz que he encontrado a la cadena que dicen los jueces se va a poner caliente se me hace la cosa aquí adelante adelante maestra Diana Siqueiros hola canada buenas noches buenas noches qué gusto verte de nuevo y gracias me encanta cómo interpretas o sea le metes acá cañón feeling y eso está muy padre me recordaste mucho a Jenny Rivera cuando cantaba esas canciones así como de bien de dolor y de cositas así está muy padre tu onda me gustó mucho tus agudos ya cuando sueltas la nota tienes una voz bien potente eso me da mucho gusto que siento que ahora lo estás soltando mucho más y se oye muy muy bonito en las lucinas o sea neta se escucha muy muy bien y te felicito vienes muy con tu onda con tu sombrerita y todo muy nice ¿de dónde eres? de Mazatlán, Sinaloa ah, de Sinaloa ok mira, qué bien mucho talento en Sinaloa muchísimo talento pues te felicito cantaste muy muy padre hubo detallitos ahí sentí como un poquito descuadrado un poquito sí y pues en la letra ahí unos detallitos pero le diste mucha onda mucha intención te felicito muchas gracias 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 adelante maestro Alan Castro la crítica sí Hanna es un concurso donde donde está muy fuerte el poder femenino hay que recordar las finalistas que ya tenemos hasta el momento muy bien posicionadas y tú vienes todavía complicándonos un poquito más el panorama porque lo hiciste bastante bien tu voz es potente como bien lo dice mi amiga Diana Siqueiros hubo algunos cuestiones de cuadratura pero la dificultad de la letra mucha letra decías mucha letra pero no podemos dejar de lado que tienes una voz muy potente una voz con carácter yo te felicito por lo realizado muchas gracias maestro Alan Castro vamos ahora con el maestro Andri que el más difícil de los jueces que dice maestro Ana que te voy a decir Ana me encantó lo que hiciste tienes un respeto por el escenario porque creaste un personaje para poderte presentar a ti en público y eso me encantó y además hiciste una interpretación porque sentiste la canción y eso está padrísimo y además de que no necesitas traer porra para crear tu porra porque la gente te aplaudió por tu interpretación entonces desde que paras en el escenario nos entregas un encanto que como público lo podemos disfrutar y eso yo lo agradezco y en cuestión de vocal yo me quedo con la interpretación porque yo sentía que te estabas desgarrando por la canción felicidades y eso que haces me encanta me encanta créetelo si te lo creíste y lo creaste felicidades muchísimas gracias gracias a todos oye yo me dice el vestuario maestra Diana bien espectacular me gustó mucho Hanna muy padre buena producción ¿no? si trae onda trae personalidad hasta en la ropa está como entre Alicia Villarreal y alguna onda como españoleada ¿no? como de un punto fondo muy bien paisanos de Mazatran Sinaloa Hanna Cadera muchísimas gracias ¿con quién vamos? ¿quién falta? ¿cuántos son? mi estimado Chuchi para cerrar señores esta segunda tanda del meritito Valle Santo Domingo ahí viene mira el showman fuerte el aplauso para José Alfredo ¿cuál vamos a cantar José Alfredo? el Noah Noah para todos ustedes el Noah Noah vamos a bailar entonces claro que sí ok nos trae preparado algo Kike abusados todos porque este showman nos trae preparado algo señores adelante el escenario el público para cerrar con broche de oro señores en el escenario José Alfredo desde el valle de Santo Domingo llega José Alfredo por fe ¡acá todos todos! ¡acá todos todos! ¡acá todos! cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin yo sé del lugar que te llevaré vamos a Noah y disfrutarán de una noche que nunca olvidarán ¿Quieres bailar esta noche? ¿Que sí? ¿Que no? ¡ajá! ¡ok! vamos a Noah 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 vamos a bailar ¡eh! Es el fútbol, lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Es el fútbol, lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Es el fútbol, lugar de ambiente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Es el fútbol, lugar de ambiente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Esta noche sí pido a bailar, esta noche, mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Vamos a Noa, Noa! ¡Noa, Noa! ¡Noa! ¡Noa, Noa! ¡Noa, Noa! ¡Noa! ¡Vamos a bailar! Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar. Es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres bailar esta noche? Que si, que no, ajá, ok, vamos a noa, 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 vamos a bailar Vamos a noa, 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 noa ¡Gracias! 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 Hay que ponerle atención, vámonos con Adán Castro, el capitán del equipo, venga. José Alfredo, yo creo que tú estás bastante consciente de que hay muy buenos finalistas y ahorita en esta etapa de salvados, la competencia está dura. Pero José Alfredo, tú tienes un carisma en el escenario. Belleza también. Sí, definitivamente. Seguridad. Independientemente, yo sí le voy a pedir a la Chuchis un favor muy especial y ojalá que tú te animes. Los números son muy fríos, ahorita vamos a evaluar cuáles son los resultados. Yo le pediría que independientemente de lo que ocurre esta noche, tú tengas un espacio en la final. Claro que sí, seguro. Aunque sea fuera de calificación, o sea, que tú tengas como un intermedio. Como invitado. Como invitado. Inventado e invitado también. Es que tú no puedes faltar en la final porque te has convertido en una pieza importante de este concurso. Gracias, gracias. Te felicito de verdad. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Más te va a decirlo. Si no gana, estará como juez en la próxima competencia. Cuidado, maestro Andri, que le anda parando la chapa. ¿Qué te voy a decir? Después estaría nada. Oye, fíjate que yo tomo mucho en cuenta. El talento sin compromiso no es talento. Pero el compromiso con ganas de tener talento es un 200% de talento. Y entonces, quiero decirte que yo pagaría por ir a verte. Yo sí pagaría por ir a verte. Porque fíjate. Sí, cortesía. ¿Eh? Le doy cortesía. Bueno, gracias. Pero, ¿qué crees? Hiciste, toma en cuenta algo. Hiciste algo que ninguno de tus competidores ha hecho. Se bajó con el público. Se paseó con el público. Participó con el público. El público te aplaudió. Se divirtió contigo. Y tú hiciste que ellos se divirtieran. Y eso es importante. Y habla de una seguridad que tú tienes en el escenario. Yo agradezco eso. Porque yo puedo tener arriba a alguien que tenga una calidad vocal tremenda. Y que no interprete. Para mí, no importa. Pero tú hiciste un show. Yo está padre. Por eso yo pagaría por ir a verte. Amigo, felicidades. Me encantó lo que hiciste. Y lo más es que, ¿qué crees? Te lo crees. Y la gente te cree lo que tú haces. Eso está chido. Felicidades. Felicidades. Felicidades, José Alfredo. Un aplauso del público. Gracias, José Alfredo. Quizá hay que ser tan grande como el otro José Alfredo. Nuestro compositor e intérprete número uno de la música mexicana. Compromiso y ganas. El talento, pues, se puede lograr a base de práctica y mucho esfuerzo. Qué bien la combinación, mi chuchi. Se ve adelante, me enlazo contigo en este momento. Así es, mi estimado Quique Tabarro. Pues ahora ya cerramos esta competencia. Vamos a dejar entonces el espacio para los jueces. Para que nos evalúen a todos los competidores. Y en unos minutos más conoceremos así a quiénes son los dos salvados de esta noche, mi estimado Quique Tabarro. Oiga, antes de que hagamos lo de los jueces, quiero aprovechar este foro para pedirles un favor. Así como Calimán nos presumió a su nieto, les voy a contar rápidamente. Por favor, permítanme un minuto de atención. Yo también tengo un hijo que es cantante, compositor, productor y que está en la Internación de México buscando una oportunidad. Les quiero pedir un favor muy especial. Búsquenlo en redes sociales, se llama Allen Mar, es el nombre profesional, Allen Mar. Y hoy en la tarde presentó su séptimo tema que tiene en promoción en la plataforma de YouTube. Ahí en la pantalla quiero presentarles un poquito para quienes no conocen. Él empezó conmigo en la radio hace 23 años. Yo lo llevaba a la cabina de gente que estaba en esa cuerda. Y le decíamos, era chiquitita. Lo sentaba en mis piernas y gritaba, ay, 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 chiquitita. Allá cuando era puras con banda. 23 años después, aquí lo tenemos. Les voy a presentar a mi hijo para que conozcan un poquito del trabajo. Él es Allen Mar. Síganlo en la página. No lo puedo apoyar mucho porque no es trupero. Es popero, pero es un tema nuevo y se llama, se llama Tu Fantasma. Ahí está Allen Mar. Creo que no trae imagen ahí. Sí, a ver, suéltela como jugador ingeniero. Ahí está, súmale un poquito, venga. Machar un cafecito romántico. ¡Felicidades! con el juego, ahí está, síganlo el tema se llama Tu Fantasma lo pueden checar en plataformas y otros temas más como la taza de café Ale el Mar con doble L écheme la mano, síganlo, denle un me gusta música romántica para tu corazón Ale Ale el Mar Gracias Ernesto, muchas gracias ahí está disponible, bueno para que no chequen la taza de café, mi favorito pero ahí está, Ale el Mar con doble L síganlo en Spotify en YouTube, ahí está también disponible por supuesto, Ale Mare Plataforma buscando oportunidad ahí en la Ciudad de México, ahora sí Chuchis qué onda con los jueces, se quedan dos esta noche entonces, es correcto mi estimado así que todos los concursantes al escenario todos los concursantes al escenario Jala Cadena, Sandra Torres Edwin Censeña José Alfredo Alonso Chico Daniel Márquez Julio Castillo Julio Castillo al escenario porque en un minuto más señores daremos a conocer quiénes son los dos salvados para la próxima gran final señores aquí en Micheladas el patrón de la Academia del Patrón suerte para todos ¡Súbete! 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 ¿Todo listo? ¿Todo listo señores? En unos minutos en unos minutos conocemos a los dos salvados acá quedó la puesta mijo se habían repartido se te duerme pues conejo ¿para qué quieres más? conejo ¿para qué quieres liebre? ¡Al escenario! los fuentes van a deliberar esta noche ¿quiénes serán los dos afortunados que estarán en la gran final? Julio Castillo Daniel Márquez Alonso Chico Edwin Ceseña Sandra Torres Cana Carena y José Alfredo el chome ¿de dónde sacará tanta confeta si me compa? ¿dónde lo tendrá guardado? se pone difícil señores esta noche gran talento el que hemos vivido en estos cuatro eventos y listos para la gran final de la Academia del Patrón ¡yea! 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 ¡de a la baile! ¡yea! ¡yea! se puede conseguir ¡Gracias! 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 Todavía no te quiero oír, oiga Todavía no te quiero oír, Doña Gobita Señoras y señores ¡Let´s ready to rumble! Ahí está, ahí la mesa, parte la mesa Aparte la mesa porque se va a llenar, oiga Aparte la mesa porque se va a llenar ¿Qué pachón? No aparece nada Es que el mago ese, Alfredo, la desapareció El mago del escenario La desapareció Vámonos entonces ¿Qué dice el público? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién quieres que se salve? Oye, a ver, aguántame DJ Aguántame, es muy importante Muchos no te informan Pero sinceramente, ¿tú qué lo dices? ¿Quién quieres que se salve? Salva uno, ¿quién salvarías tú? ¿Quién salvarías tú? El segundo ¿El nieto del calimán? El de su pelo blanco Con camisa azul Ok, perfecto Yo lo salvarías a él, el segundo Ok, muy bien, gracias De este lado, la chica de la ballena ¿Usted quién salvaría? Igual, el de camisa azul Ok, camisa azul y el de rojo también Ok, perfecto De este lado, ¿cuálita? ¿Usted quién salvaría? El de caballo largo ¿Julio o Julio? Ok, Julio dice ella Yo salvo a Julio De este lado El señor El señor de los jueguitos El señor de los jueguitos El que no sea los jueguitos El señor del Himalaya ¿Quién salvaría el señor del Himalaya? Eso, esta noche salvaría Solamente a Caperucita Roja O sea, Julio Vámonos de aquí Esta noche Tengo una historia de amor Inicia Oye, Julio Está muy gordo el pichilobo ese, güey Se me hace que ya se la comió El lobo feroz Es que ya se tragó Tres Caperucitas hoy El lobo feroz Oye, Julio Al menos boletos para Himalaya Gratis vas a tener, compadre Te vas a pasear en la feria Toda la noche Todos los días De este lado ¿Usted a quién salvaría, bella dama? ¿Quién salvaría a usted? A Julio y al Ceseña A Julio y al Ceseña Ok, muy bien Perfecto De, acá ya le pregunté De este lado En esta mesa ¿Quién salvaría a usted, joven? Usted que no quería hablar hace rato Usted, Chaparrito El hijo de Armando Manzanero Usted, hermano de Margarito Hermano de Margarito ¿Quién salvaría a usted, jefe? Al Alonso No, güey Yo salvaría ¿A quién salvaría? Alonso Alonso Él salvaría Alonso Muy bien Perfecto De este lado, caballero ¿Usted a quién salvaría? Según su bueno oído ¿Usted quién dice? Este que se salve Al Edwin Ceseña Al Edwin Ceseña Muy bien Perfecto De este lado ¿Quién salvaría? ¿Quién es, amor? A Julio A Julio A casa de Margarita Julio De ese lado ¿Usted a quién salvaría, caballero? A ninguno Dice que él no escuchó nada Él está bien en el celular Toda la pinche noche El teléfono No escuchó a ni uno Digo, yo estaba aquí En el teléfono Aquí estoy Llegando el partido Muy bien ¿Usted a quién salvaría, caballero? A Edwin Ceseña A Edwin Ceseña Y finalmente El amor de tu vida La dueña de tus quincenas La que ya se está quedando Con todo tu dinero Ahorrando para la boda Ana ¿Tú a quién salvarías, Ana? Edwin también me encanta Y es Es igual que el marido ¿No? Bien comunicado ¿A quién? Edwin Ya Ey, mira De que se complementan Tú hablas Y ella se calla Así es Así es Así es Así es Así es Hasta la voz cambia Ya sé, güey ¿Tú a quién salvarías, Kike? A ver Yo salvaría Está difícil Está difícil Está difícil, güey Está difícil Por los resultados En ese momento Señoras, señores Jala, Calabreña, señores El patrón Vamos a los resultados Muy importante Ya tenemos Ya tenemos, señores A los dos salvados En ese momento Mira, en el primer lugar Y se lo terminen En nada O en alto ¿Ok? No, cállese Señoras, señores Ay, probamos el tiempo Que van a ver Van a ver Aquí están Aquí están Ahí está Los resultados Ahí está Vamos y caballeros Primer salvado Esta noche Que dé un paso al frente Daniel Marquez Daniel Marquez Primer salvado De esta noche Gracias Thank you very much Felicidades Daniel Marquez Posas Aguación final 12 años De tática Tiene barba Ahí está Daniel Marquez En el escenario Ay, te ve Está grande Se ve grande Jique Es el niño Sauro Perdón Queremos darle Retroalimentación A cada uno De los que va a quedar Adelante Entonces, Daniel Escucha lo que te van a decir Tus maestros Adelante Dani Los tres estuvimos de acuerdo En lo talentoso que eres En todo el potencial Y lo grande que eres A tu tan corta edad El único detalle Que te queremos dar Como feedback Como consejo Para apoyarte En la final Es Que te arriesgues Porque sabemos Del potencial que tienes De todo el talento Que hay en ti Arriesgate Sorpréndenos Y esa es la tarea Que te dejamos Tú sabes cómo Va Un aplauso Para Daniel Márquez Me encanta eso Que digan Por qué lo están rescatando Por qué se merece Estar en la gran final José Alfredo Tú paso atrás Por favor Tú te has salvado Todavía Ok Vámonos Segundo salvado Esta noche Señoras y señores El segundo salvado Que dice el público Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señoras y señores El segundo salvado De esta noche Por decisión De los jueces La academia Del patrón Es Su nombre Empieza con J Ahí es Julio Castillo Paso al frente Julio Adelante Maestro Valenti Castro Julio Felicidades Creo Creo Julio Que En En Un En un afán De retroalimentar Tú sabes Que los competidores Que ya están En la final No está nada sencillo Entonces Piensa muy bien Julio Con qué canción Vas a llegar A la final Porque El triste Es 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 un tema Hasta acá Pues Yo te he escuchado En algunos lugares En Santiago Creo que te escuché Con varios temas De De Camino Sexto O sea Explora Por favor Para que no te quedes Corto En el aire Hay Hay monstruos De la interpretación Que nacen una vez Cada cien años Y es el caso De José Entonces yo te pido Piensa muy bien Porque Él es muy bueno En el escenario Tienes carisma En el escenario Nomás Elige con mucho cuidado Que piensen llegar A la final Felicidades Muchas gracias Maestro Y que creo En música DJ Como aquí Los que mandan Son los jueces De última hora Las reglas Cambian Y usted Le comento Le platico Le aclaro Las reglas Cambian Uno más Las reglas Cambian Un finalista Más Quique Me acaban de pasar El nombre Del tercer finalista Si Serán tres salvados Esta noche Pero yo te aseguro Te garantizo Que ni uno más Ni uno más Este si es El último Tercero Y último Y saben por qué Porque la tercera Es la vencida Clara Ok Entonces Vámonos Con el último Finalista De esta noche La emoción Crece ¿Quién quiere Que se quede? Ok ¿Quién quiere Que se quede? Señoras y señores Ahora sí José Alfredo Paso atrás José Alfredo En tu lugar ¿Quién se va a salvar? Que dé Un paso Al frente Ay, ay, ay De los cinco Que tenemos ahí atrás Que dé Un paso Al frente El último Finalista De esta noche Que se va A luchar Por los quince mil pesos Pero sobre todo Por el cariño Del público Que nos ha acompañado A todos los jueves Que ahora va a ser un viernes Aquí viernes Y las michenas El patrón Señoras y señores Que dé Paso al frente El último De los finalistas Sí Tú Tú que has sido Seleccionado Y salvado Alonso Alonso Chicos ¡Fuera un aplauso! Chicos Tenemos van a Voleraria Más y dos Chico Para esta pregunta Seleccionado ¿Por qué es usted? Se fue Y se fue A la gran final La gran final Es que nada El patrón Tres finalistas Más señores Fuerte el aplauso Para Julio Castillo Fuerte el aplauso Para Daniel Márquez Sin, se, judo Y fuerte la vida Con Caralón Con Chico Sin, se, judo Sin, se, judo Sin, se, judo Sin, se, judo Contación patrocinada Por La casa de los famosos Y no vita La minigomita Bueno Bueno, es Gomitita Gomitita Y bueno, señores ¿Cómo es, mi estimado? Chuchis La verdad que Muy carriaca Esta Noche de los salvados Agradecemos por supuesto A todos los participantes Que estuvieron presentes Señores En esta cadena El patrón Y los esperamos Mi estimado Quique Tobar Algo más que quiere decir Puntualizar, mi estimado Andric Adelante Alonso Ah, es que no lo dijimos A él, perdón Sí, perdón Nos pusiste en jaque Nos pusiste en jaque Y nos vimos en la necesidad De tener un tercer finalista Pero Pero Te voy a decir algo Necesitas creértela Para que en la final Nos demuestres De lo que tú eres capaz No necesitamos Que tengas una guitarra Que no traiga la guitarra Necesitamos Que te la creas Y que vengas Como un gran artista Como lo eres Créetelo Por favor Por eso te estamos salvando Por eso te estamos salvando Porque creemos en ti Y que creemos Que puedes hacer un gran papel En la final Felicidad Y el sobre con los cincuenta y cuatro mil pesos Que nos mandaron aquí De la mesa No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ok Vámonos entonces Maestro Yo este mensaje Ahora va Para Para Edwin Ceseña Para Sandra Torres Hanna Cabena Y José Alfredo La verdad Puro aire No fue nada fácil De hecho Hubo Hubo desacuerdo En la mesa Y eso está padre Porque aplica la democracia Es importante Que lo sepan No estábamos Totalmente de acuerdo En el jurado Pero por número de votos Se tuvo Que definir Y estaba tan apretado El tema Que tuvimos que optar Por un tercer finalista La verdad Que sea Con toda humildad O sea El talento De José Alfredo De Hanna De Sandra De Edwin Ceseña Está A flor De piel Fue bien difícil Fueron Prácticamente Décimas Las que estuvieron En el aire Y a veces Tuvimos hasta que Debatir por número De puntos Así que con toda humildad Abracen a sus compañeros Y respeten Horras Y el trabajo Que cada uno Le fue en este escenario Que fue maravilloso Felicidades a los tres Y a vos A demostrar Por qué se ganaron Un lugar en la final ¿Vale? Muchas gracias De verdad Que es un esfuerzo Sobre todo venir Solamente ellos saben Cada uno sabe Su historia de vida Eh Quiero comentar Incluso una de las participantes Me dijo El primer día Me impactó mucho Me dijo Vengo un poco mal De la garganta Digo Oye ¿Qué te pasó? Me dice Yo canto en los camiones Yo canto No digo nombres Pero yo canto en los camiones Todo el día Me subo a cantar Y entonces Hoy vengo bien mal De la garganta Porque fue un día fuerte Y entonces De verdad Eso me hizo pensar Que cada uno de ellos Tiene una historia De vida No sabemos Ustedes lo ven en el escenario Muy guapos Muy elegantes Cantando Dando su talento Pero cada uno Tiene una historia Solamente ellos saben Lo que tuvieron que hacer Para venir Cada uno de los jueves Algunos hasta los habrán Corrido de la chamba Les puedo asegurar Que a uno de los que vinieron Ya no corrieron De la chamba mínimo Porque vino todos los jueves Entonces de verdad Los felicito Y un aplauso Y un reconocimiento Grande para todos Por favor Muchas felicidades Muchas felicidades Y los que no quedaron No resistan No resistan Oye Por cierto Me hago un comercial Claro Hay un concurso De aficionados al canto ¿Puedo? ¿Puedo? Adelante Convocado Claro Desde el Instituto de Cultura Claro que sí Adelante Instituto Digo Perdón Concurso de canto Así canta México Pura rola del cancionero nacional El 14 de septiembre Ahí en la plaza Mijares Está la convocatoria Ahí en el Facebook Del Instituto de la Cultura Inscríbanse Se va a poner sabroso Hay dos categorías Para categoría infantil Juvenil Y categoría libre Así que Ojalá que se animen A alguno de estos Maravillosos concursantes A ir a aprovechar El escenario Hay premio económico Por supuesto Para primero, segundo Y tercer lugar De cada categoría Ojalá Ojalá que se animen A participar Ahí está la convocatoria Circulando Y con todo gusto Se las compartimos Sin duda Buenísimo Próximo catón Todavía se puede escribir Todavía tiene el cupo Estímase mañana temprano Para que participen A lo mejor Mira, tú checa las encuestas En los concursos de belleza Normalmente La que gana La que gana más O la que hace más carrera Es la del segundo O el tercer lugar Ahí siempre pasa ¿Verdad? Entonces Ahí está el ejemplo Igual en los de cántaro Siempre La que hace más lana Es la que se lleva O el que se lleva El primer lugar Quiero comentar algo Con respecto a eso Que estás diciendo Este Tuve la oportunidad Con el discurso Alan Hace como más de 10 años De ir a un concurso de canto Y la que no ganó Y quedó en sexto lugar Tuve la oportunidad De recorrer Todo el estado De Baja California Sur Cantando Cucurrucucú paloma En una obra de teatro Y la gente Se ponía de pie De pie Aplaudiéndole Entonces Un primer lugar Segundo Tercero No te hace Te hace Tu interesa Tu disponibilidad Tu constancia